Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Kirby's Return to Dreamland Deluxe Vamos a hacer hoy el 100% de la fase 3 del área 1, la vera espiruleta Y nada, tenemos 3 esferas que conseguir en este nivel Así que vamos a empezar, como siempre os enseño todo el nivel para que no haya ningún tipo de pérdida Con las 3 esferas Y nada, nada más empezar el nivel os podéis coger el enemigo este que tiene el poder del chispazo Pero de momento cualquier nivel, o sea cualquier poder en este nivel os sirve Así que nada, continuamos mismo, llevo el rayo Y en esta sala tenemos la primera esfera Lo que tenemos que hacer es bajar hasta abajo del todo Está un poco escondida, así que os lo enseño bien Aquí podemos coger otra vez el poder que nos dan del chispazo Me lo voy a llevar Pero lo dicho, da lo mismo Aquí podéis bajar derecha a izquierda Si bajáis por la izquierda tenéis una estrella más, la roja Se podría volver a subir a por ella, pero bueno Y aquí antes de entrar por la puerta le damos para abajo Y aquí tenemos la primera esfera Aquí abajo del todo Dándole hacia abajo con el joystick no atravesáis la puerta Así que eso Después continuamos Por aquí delante tenemos la segunda El chispazo viene bastante bien en esta zona Por todos los enemigos que van saltando Y que os cubre todo el rato cuando hacéis el ataque Tenéis el escudo protector Así que eso Pero lo dicho, no se necesita para el nivel en sí Aquí arriba tenemos una vida Le podemos dar la bomba esa para conseguirla Y aquí soltamos el poder Absolvemos la caja esta Y cuando vuelve a bajar el pilar Le damos ahí Solo es comida Pero bueno, si os falta Cogemos el poder del fuego Que tampoco es necesario Lo dicho, en este nivel podéis llevar el poder que os apetezca Pero yo lo voy cambiando Y nada, aquí tenemos el El rayo Este nos viene muy bien para los cañones estos Así que lo vamos a coger Y para darle a la bomba esta Así que eso Cuidado con los cañones sobre todo Y aquí necesitaremos una llave La llave está más adelante Le vamos dando A las cajas de estrella para bajar el cañón ese Cogemos la llave esta Y volvemos Cuando lleváis la llave no podéis saltar Así que Digo flotar Así que tenemos que ir tranquilamente Saltando en las plataformas Y ahí está El segundo engranaje La segunda esfera Lo que digo siempre en todos los tutoriales Como yo ya los he conseguido Me aparece la estrella esa roja Dentro de la burbuja Pero si no tenéis ese engranaje Os aparece dentro de la burbuja El engranaje Aquí continuamos con el rayo Le podemos dar Aquí arriba Para la fruta primero Antes de Mandar abajo al enemigo Pero bueno Como no me hacía falta Ya ahí tenemos más estrellas Y la tercera esfera Está por aquí delante Continuamos por aquí la zona Tenemos que darle al botón ese rápido Se abre la puerta Y tenemos que venir por aquí rápido Antes de que llegue El enemigo que está abajo con la llave Que delante hay un vacío Y tenemos que llegar Antes de que se suicide Aquí cuidado con los pinchos Le damos al botón Podemos matar al de la espada primero Si hemos llegado bastante sobrados Y le damos al enemigo Con la llave Entonces la cogemos Saltamos el vacío ese Y aquí tendríamos La tercera esfera Con el tercer engranaje del nivel Lo dicho Es una estrella roja Porque yo ya lo tengo Pero ahí dentro está Y haciendo eso Pues Yendo rápido Para conseguir la llave del enemigo Pues así conseguimos abrir la puerta Y con esto tenemos La puerta del final del nivel El salto de bonificación Y ya tendríamos La fase 3 al 100% Así que Nada Con esto está hecho Este tutorial Espero que os sirva Si es así se agradece mucho Si lo apoyáis Dejando like Cualquier duda Lo podéis dejar en los comentarios Pero yo creo que está todo claro Y Nada Suscribíos al canal Sobre todo si aún no lo estáis Van a perderos próximos vídeos Que ya Dependiendo del apoyo Iré subiendo Todo lo de este Kirby Y futuros juegos Por supuesto Hasta la próxima 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 Hasta la próxima